Miles de inmigrantes emprenden su camino hacia Estados Unidos, todo con el fin de cumplir el anhelado sueño americano, esto a pesar de las complicaciones que se puedan tener durante la travesía. A esto se han sumado los menores de edad, que en muchas ocasiones son parte de estos grupos y quienes a pesar de su corta edad saben al riesgo al que se enfrentan. Conocimos a una niña de origen hondureño, quien se encuentra desde hace dos años en uno de los campamentos migrantes ubicados en Tijuana, México. Adaptarse a esa realidad no ha sido nada fácil. Sí se me hacía difícil porque jamás había estado así, pero a los tres días ya me fui acostumbrando, ya todo era diferente. Antes no había baños, cuando yo llegué no había baños, no había, sí no había baños. Nos tocaba bañarnos afuera de hecho, donde están las llaves y sí era muy difícil, pero horrible. Ella guarda la esperanza que el gobierno estadounidense les pueda permitir ingresar bajo la petición de asilo, ya que en su país de origen más de una ocasión se vio en riesgo de ser secuestrada por grupos criminales. Reitera que lo único que buscan es tener un mejor futuro. Incluso ya tiene en mente lo que desea estudiar. Quiero estudiar abogada penalista. ¿Por qué? Penalista porque hay gente que va a la cárcel injustamente y eso es algo que no quiero permitir ya. Y eso es algo que va contra mí. Desde que el presidente Biden asumió su cargo, más de 50.000 niños y niñas migrantes no acompañados han cruzado la frontera de los Estados Unidos en búsqueda de seguridad. Informó Ernesto Cornejo desde Tijuana, México.